Hey, soy yo bebé El del bellaqueo de aquella noche Que te busque tu libro, eso ya lo sé Pero no te arrepientes y quieres volver Pa' que te guayes toda la noche, baby Así que cállate pa' repetirlo de aquella noche Bebé, la última vez se nos puso bien felices Pelea, con el pasto y el ron Tu novio ya se fue y está buscando pelea No te obligues a portarte bien Pero báilame otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser mía No te obligues a portarte bien Pero báilame otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar Que tú vas a ser mía Baby, viste de que hoy Yo te iré a buscar Ese cabrón no te va a molestar Así cállate que nos va a manguear Esta noche contigo, baby, me desvelo Pa' la mía si yo me dañe de lo bueno Tal vez piense que estoy loco Pero loco por ese tonto No te obligues a portarte bien Pero báilame otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser mía No te obligues a portarte bien Pero báilame otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar Que tú vas a ser mía Y los pecados que vas a cometer Si ya te tengo el corazón al revés Ser de infiel y no será por él Solo por las cosas que imaginas hacer Uh, tú te pegas y yo te pido más Te ves tan dura con esa capita Versace Si tú fueras cantante yo sería tu fan Y guayando la villa en una esquina me la pego Y ya me dice sobrepasa la realidad Estacito que tenemos la necesidad De llevar lo que pensamos a la realidad Todos saben que conmigo tú te quieres quedar No te obligues a portarte bien Pero báilame otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar Que tú vas a ser mía No te obligues a portarte bien Pero báilame otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche Tu novio no se tiene que enterar Que tú vas a ser mía Alex Música pa' moverte a la vez Dímelo flow Fake Rich music Báilame otra para terminar Música pa' moverte a la vez 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 Música pa' moverte a la vez